¡Hala! ¡Hala! Es un atuncito, es un atún, un atún. ¡Ese es bueno, va! ¡Hostia! ¡Ese es bueno, niño! ¡Ese es bueno! ¡Vamooo! ¡Ese es una selviola, tranquilo! ¡Venga! Tranquilo que es una selviola. Ya lo has visto, es una sierra, es un atún. No, lo de allí no, aquello es una selviola. ¡Que es un buen bicho! ¡Va! ¡Ahí! ¡Arígala! Una sierra. Una sierrita, cuidado. ¡Uy! Cómo tira eso, eh. ¡Bonito! ¡Arriba, venga! Es un medregalito pequeño. Bueno, ya es más grande que el que has cogido. Sí, venga, eso hay que soltarlo, eh. Con cuidado. Hay que soltarlo. Sí, sí, para el agua. Venga, pero que lo vea. ¡Arriba! ¡No le metas las agallas! ¡Nunca las agallas! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga la cámara! ¡Venga, venga, por aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Venga! ¡Ahí, para otro lado, para otro lado! ¡Ahí! ¡Aquí no hay nada pequeño, hombre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí, venga! ¡Ahí, mira otro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale! ¡Ey! ¡Este es más guapo, man! ¡Este es más guapo, man! ¡Venga, más! Está grabando las cámaras, ¿no? Esta sí, no, está grabando Esto no nos perdemos, hombre Mirad, es bonito, ¿eh? Cierra Está guapo, ¿eh? Es hermoso A ver si esa la cogemos y no la cogemos por la calle La podemos soltar, ¿eh? Ahí debajo hay un... Una bricudita, venga Hay que soltarla, ¿eh? Hay que soltarla Hala, se ha soltado sola Hala Terminó Hala Hala Venga, otro más, hombre Para que sean tres Para que sean tres Mira si la puede soltar Suéltale ese Sí, ese le va a soltar Espera, espera Ah, va, está bien No te preocupes Ahí está Una barracuda Otra Una bricudita Mira que bonita Va al agua Venía el cabrón a robar Y 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 el cabrón a robar Creo que me he llevado yo ¿Qué es? No, bonito no Eso no es bonito, ¿no? No tiene pinta bonito A ver No, digo que es bonito Que le pique Pero que no... No, bueno Puede ser Puede ser un medregalito Puede ser un medregal Pero si lo ha parado Va, con el nail Lo que tú tienes ahí Es un bonito Sí Es un bonito ¿Tú también tienes otro? Sí O sea que habéis pegado los dos Ha sido bajando, ¿eh? Esto lo ha parado, bajando Sí, bajando, bajando Bajando, ha parado, bajando No, 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 no No, no, no Al agua, venga, va Al agua con él Sí Es que... Ahí, ahí, ahí Suéltale Venga Venga Oh, tía Míralo, mira que bonito Suéltalo, suéltalo, sí 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 Yo hago una foto ahí Eh Quité Oye ¿Qué haces? No, 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 tudo No, 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 no Estás algo gano, tú, digo Está malo gano, tú, digo Estás algo enganchado, ¿no? Sí No 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 Hola, ¿qué te ha pasado? ¿Me ha ido? Pues eso no... Está soltando sangre Se viene malo Para arriba, rapidito Dale para arriba Dale para arriba Eso es, sácalo para arriba Arriba, vale Como cabecea, ¿eh? Dale, dale Antonio, tú ves, Antonio, que es la constancia Hay que estar ahí para poderlo pescar Nada, tío, es que si no Era el freno a tope Eh, a tope lo tenía Claro, y ha sacado a irlo, ¿no? Si es un buen bicho Es un buen mero, mírale, mírale como viene Es un señor mero No es nada, no es moco de pavo, ¿eh? Dale, miren todavía como viene pesado Pesado, que da miedo Viene pesado, pesado Pero yo la he vestido al principio Un poquito más y lo pierdes, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad como el hilo viene todo rosado? Llevo mucho bajo ¿Eh? Llevo mucho bajo Ya, pero si el bajo está rosado seguro Mira como viene levantando para allá, ¿veis? ¿Verdad? 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 El año que viene, tenemos algún hijo de él. Venga, daros prisa para ver si lo podemos echar al agua. Lo tenemos que echar de cabeza para que coja un hueco para abajo, a ver si baja. Venga, cuidado con las pinas. Ahora, ahora, ahora. Venga, hombre, si lo echas al agua así, si lo coges bien lo echas al agua. Venga, ahí lo tienes. Cuidado, quita adelante. Ponle la cabeza para abajo, afuera. Venga, ahí lo tienes. Para el agua con él, así, eso, ahí lo tienes. Venga, suéltala de arriba. Dale un poco para adentro, para el agua. Mírale, míralo. Hostia, cómo va para abajo. Anda que no. Mírale. Mírale. Ahí está, ahí se ve para abajo. Sí, se va para abajo, ya se va. Sí, perfecto, además. Hostia.